Muy buenas tardes amigos de Rancho Aguasarca, apasionados del caballo español. Hoy queremos compartirles, aprovechando que está aquí nuestro Armas Tarugo RBB, hijo del legendario doble campeón de España, de lo que es la alimentación que damos aquí en Aguasarca. Y mira, el mismo Armas nos está mostrando. Vean las condiciones del caballo. El caballo tiene dos años, el 30 de enero cumple dos años que no prueba grano. No prueba alimento balanceado, ni prueba maíz, ni prueba nada. Su alimentación está dada a base de pasto libre acceso. Hemos diseñado unas tinas basadas en un diseño que nos pasó nuestro maestro de método Roma, Pablo Rojas. Son un slow feeder, tienen libre acceso. Y en el día recibe dos gajos de alfalfa, de 500 gramos cada uno. Acompañado de minerales, linaza, sal de mar. Y es todo lo que él come, ¿verdad, mi Armas? Y esto, por darle una mejor calidad de vida. Porque hace dos años descubrimos que tenía principios de la aminitis. La aminitis es dada por, por acá, por el alimento y por el maíz. Entonces, amigos, si quieres intentar darle una mejor calidad de vida a tus caballos, prueba. Ahora, en darles lo que de manera natural ellos han comido por miles, miles de años. Pasto, alfalfa y lo que sí es importante, minerales y vitaminas adicionadas. Es todo, todo para tener un caballo con estas carnes y características. Gracias.